Hola, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fran Arbenza de Nerea Flores. Hoy continuaremos con nuestros videos de Geniulinus de Lp1. En esta ocasión, continuando con el video anterior, vamos a ver lo que son los puntos de montaje, vamos a ver la estructura de directorios de Geniulinus. Así que acompáñame a ver este maravilloso video. Bueno, bueno, vamos a iniciar con este video. Acá seguimos en nuestra máquina, no la hemos tocado. Vamos a proceder a ver los puntos de montaje y la estructura de directorios de Geniulinus. Así que para esta ocasión, les voy a mostrar mi consola. Antes que nada, ¿qué es un punto de montaje? Y quiero hacerte énfasis en algo. Ahora, si necesitas este material, recuerda que en nuestro canal de Telegram, en nuestro grupo de Telegram, ya están publicadas las dos guías, el 101 y el 102. O sea, este PDF que estás viendo ya está en nuestro canal de Telegram. Acá, debajo de mí, está un QR que puedes escanear con tu celular para que te unas al grupo de Telegram. Y ahí vas a encontrar una gran cantidad de manuales, incluyendo esto, para que puedas también tenerlo como base de conocimiento. Ahora, continuando. Puntos de montaje. Un punto de montaje es para poder acceder a nuestro sistema de archivos. Para poder acceder a la información que se encuentra en un dispositivo de almacenamiento. ¿Vale? Normalmente, los puntos de montaje se encuentran dentro de acá. El punto de montaje debe existir antes de montar el sistema de archivos. No puede montar una partición en mntuserdata si este directorio no existe. O sea, yo debe tener un directorio que se debe montar. Sin embargo, si el directorio existe y contiene archivos, mira, importante esto. Esto que te voy a leer acá. Sin embargo, si el directorio existe y contiene archivos, esos archivos no estarán disponibles. No significa que se pierden. Digamos que tú cogiste y montaste tu disco duro externo y lo montaste por consola y lo montaste encima de tu home o de donde se encuentran los documentos o tus documentos no significa que se hayan perdido o se hayan borrado. No. Lo que pasa es que el home y el disco duro o la información que tú tenías en el disco duro actual y el nuevo disco externo él se sobrepone. Sobrepone la información. La otra información queda oculta. ¿Qué tienes que hacer para que esta información que tienes acá vuelva a aparecer? Quita el disco duro externo. Hasta que desmonte el sistema de archivos. Si lista los contenidos del directorio verá los archivos almacenados en el sistema de archivos montados. No los contenidos en el directorio. ¿Listo? Los sistemas de archivos se pueden montar en cualquier lugar. Donde tú quieras. Donde tú desees. Puedes montar el sistema de archivos. Puedes coger acá el disco duro y montarlo y conectarlo en la raíz. Si es lo que tú deseas. No se recomienda, obviamente. Acá no manejamos temas de unidades. Acá es A, B, C, D, E, F, G, N, O. Esto acá en Genio Linux no existe. Acá es algo nuevo completamente. Entonces. Tú coges ese disco y lo montas donde tú desees. Pero por estándar o por recomendación se dice que se debe montar todos los sistemas en MNT. Todos los sistemas externos. ¿Listo? En lo que corresponde al directorio de montaje slash media. Ya lo vamos a ver. Es ahora el punto de montaje predeterminado para cualquier medio extraíble por el usuario. Por ejemplo, discos externos, unidades flash, USB, lectores de tarjeta de memoria, discos ópticos conectados al sistema. Slash media. Realmente nosotros seguimos utilizando MNT. Quedamos en la antigüedad. Pero tanto media como MNT siguen funcionando. A nivel de servidor nosotros utilizamos mucho MNT. Monk. Nada más. En las computadoras de escritorio ya se está utilizando efectivamente media. Ya lo vamos a ver. En la mayoría de las distribuciones modernas y en entornos de escritorio, los dispositivos de extraíble se montan directamente en media user label. User, mi nombre de usuario, Frank Sanabria, soporte, el usuario con el que yo me haya conectado y con el que se haya conectado la unidad externa. Label, la identificación del dispositivo. Puede ser un código o puede ser el nombre del dispositivo. Cuando se conecta al sistema donde user es el nombre del usuario y leemos la etiqueta del dispositivo. Por ejemplo, una unidad flash USB con la etiqueta flash driver conectada por el usuario John se montará en media John Flash Drive. La forma en que se maneja esto es diferente según el entorno del escritorio o de acuerdo a la distribución. Dicho esto, cada vez que necesite manualmente montar un sistema de archivos es una buena práctica lo que hacemos nosotros en los servidores normalmente siempre montamos de manera manual en MNT. Los comandos específicos para controlar el montado y desmontado del sistema archivo se analizará en otra lección. Voy a mostrarte mi distribución. Este comando que tú estás viendo en este preciso momento es simplemente para mostrarte. Esto. Yo tengo un disco duro. bueno, un disco en estado sólido creo que es es un disco al fin y al cabo que está también dentro de la computadora. Tengo un SDA este y un SDB. Tengo un MSATA y tengo un disco SSD normal. Como te das cuenta acá tengo media o sea una unidad de almacenamiento llamada media no unidad de almacenamiento llamada media no el sistema me lo montó en media ok nada más ahora voy a dar clic acá yo tengo una USB mira y antes de que se volviera mira que llama datos listo ese disco de almacenamiento se llama datos voy a darle clic en una USB que está conectada que se llama ISO donde están las imágenes de los sistemas operativos si yo voy a ejecutar este comando mira que ahora el sistema este elementario es Ubuntu inmediatamente me lo montó en media Frank Sanabria y la etiqueta ISO si mi dispositivo de almacenamiento externo no tiene una etiqueta o un tag o un label le coloca a uno un código raro extraño etcétera listo ahora acá tenemos otro ejemplo esos que dicen snap son entornos virtualizados por la por snap así que no no le prestes atención a eso pero ahora quiero que te des cuenta de algo esto yo tengo montada mi unidad de alfresco que está en la nube cierto en XYZ país en XYZ lugar no me interesa lo tengo montado como unidad de almacenamiento vale me dice mira tu sistema archivo se llama alfresco de un tamaño de un petabyte que se encuentra utilizando cero esto es fake y tenemos disponible un petabyte de información en donde está montado esto home mi home Frank Sanabria y yo he creado una carpeta llamada alfresco y en esa carpeta alfresco he montado esto alfresco me preguntarán Frank como hiciste esto busca ahí en el youtube hay un video que realicé es rclone alfresco búscalo así ahí te va a aparecer rclone alfresco y tenemos un video de como se montó entonces mira que en este preciso momento el sistema automáticamente me lo montó acá en media pero yo también monté uno en mi directorio cierto el punto de montada de existir antes de montar el sistema archivos yo ya tenía una carpeta llamada alfresco la creé y estaba vacía cabe resaltar si este editorio no existe sin embargo si existe y contiene archivos estos archivos no estarán disponibles y adicional a eso monté esa unidad virtual mira que es virtual no necesariamente tiene que ser un disco duro físico un disco duro externo no puede ser un disco duro en una NAS puede ser un disco duro en un servidor en la nube puede ser OneDrive puede ser que tú quieras lo puedes montar donde desees realmente por eso parte del problema entonces los sistemas de archivos se pueden montar en cualquier lugar que se desee yo lo desee que se montara en mi directorio y que se montara en la carpeta alfresco lo desee porque es una manera de mantener organizado mi sistema de archivos listo activamos bien ahora nuevamente volviendo al tema de montaje tenemos este directorio llamado MNT normalmente normalmente en entornos de servidores como yo monto mis unidades de manera manual es muy raro que yo un servidor se le instale una memoria USB bueno aquí que se yo cojo mis unidades y las monto de manera manual entonces yo dentro de este directorio miremos acá mi computadora no voy a tener nada ah míralo míralo acá que tengo una unidad montada llamada G-Drive lo que yo hago es crear el directorio cierto con el comando M-K-DIR más adelante vamos a ver esto creo mi directorio y cuando voy a montar ese disco duro externo o lo voy a montar una unidad de una NAS lo creo acá lo llamo NAS1 NAS2 SCOSI hay que ser NFS SFTP el sistema de archivos que yo decía mañana lo creo identifico la carpeta vale normalmente el nombre de la carpeta me ayuda a identificar de dónde está de dónde está sacando esta información la el servidor ok entonces en este directorio montamos los discos de almacenamiento remotos o externos a nuestro servidor de manera manual entonces en servidores es muy poco probable que tú los veas montados dentro de media puede ser que sí alguien de pronto dentro de su política estándar de configuración dice que todas las unidades de almacenamiento del servidor se debe montar en el slash media eso ya depende de cada política y de cada empresa listo entonces acá normalmente es para montar las unidades de almacenamiento de manera manual esto que aplica mucho para los temas de los servidores bueno y ahora viene la parte interesante hay diferentes tipos de particiones te vamos te voy a indicar principalmente cuáles son las principales imagínate que geniolinos el sistema de archivos o los directorios que maneja geniolinos es un árbol al final es un árbol y el tronco la raíz es esta esto es un directorio virtual listo que es indiferente si tengo X y Z esta cantidad de discos duros la raíz es la raíz vale que normalmente se monta en el discudo principal que cuál es en este preciso momento para mí el SDV2 que es donde se encuentra instalado el sistema operativo vale es la raíz no hay nada más de la raíz del árbol se desprenden ramas brazos cada brazo o cada rama depende de la raíz si la raíz se daña el tronco es cortado no significa que estos brazos también se dañen sus brazos sobreviven pueden sobrevivir puedo extraerle el fruto a esos brazos cierto después de un cierto tiempo acá no en genio linux si se dañó la raíz yo puedo recuperar esos brazos sacar la información y volverlo a reinstalar no le pasó nada ¿por qué? porque cada uno de esos brazos que yo he sacado pueden ser una partición un discudo externo puede ser una unidad en internet tal cual como te estás dando cuenta a mí se me daña esta raíz y mi información está acá en el fresco se me daña esta raíz y la otra información está acá en datos se me daña esta raíz y acá están esos en diferentes dispositivos de almacenamiento entonces pero hay cosas que de esas raíces son importantes para que funcione el sistema para ello tenemos un manual que significa man here descripción de la arquitectura del sistema de archivos mi inglés es relativamente malo así que voy a intentar escribir el description of the file system o hierarchy no sé cómo se dice eso pero con este manual él te muestra aproximadamente que hace cada director dentro del sistema de archivos tenemos el director de raíz donde empieza todo tenemos el slash bin que es donde encuentran los ejecutables que son o pueden ser ejecutados por un usuario normal ¿listo? el slash boot es un directorio que contiene los archivos de arranque del sistema donde está el kernel donde está el group donde está esto el gestor de arranque si esto se daña esta partición normalmente esto siempre se crea una partición aparte ¿por qué? porque si se me dañó el arranque recupero el arranque y el sistema de archivos sigue funcionando sin ningún tipo de problema o sea no hay problema o sea podemos recuperar un disco de urlino donde se le haya añadido el boot es supremamente sencillo el dev allí encontramos los archivos de los dispositivos conectados al sistema etc contiene la configuración del sistema y servicios acá algunas veces se encuentran estos normalmente este casi no se utiliza en servidores este tampoco se utiliza en servidores este si se utiliza acá se encuentra la configuración estándar de cada usuario cada vez que se crea entonces cada vez que se crea un usuario se jala de acá la configuración de su usuario este es opcional este es opcional porque ya actualmente ha sido reemplazado por el opt vamos a mirar este directorio específicamente hablando de opt mira que yo acá tengo algunos paquetes en opt se guardan aquellos software que contienen o están conglomerados con sus diferentes paqueterías y librerías de manera independiente por ejemplo google scrum o chrome me trae inmediatamente todas sus librerías entonces él se instala en opt porti client que es el cliente de bpn de fortinet tiene su propia librería se instala él solo en opt el driver de edson se instala en opt aunque es más que todo el software no tanto el driver porque el driver está en otro lado el diseñador de flujos draw.io también trae su propia paquetería se instala en opt entonces normalmente en opt se guardan aquellos software o se instalan aquellos software que contienen todas sus paqueterías entonces ya depende de cada quien cómo diseñamos la estructura de un servidor normalmente cuando tenemos un servidor toncat todo lo guardamos acá listo toncat toncat version 1 9.1 9.2 toncat version 9.3 bla 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 todos los toncats van a estar acá porque pues tienen su propia paquetería bueno sigamos el home es otro de los directorios súper importantes allí se almacena o se guardan los directorios de cada usuario ok entonces como te dice cuenta mi usuario franzanabria mis carpetas se guardan dentro de la carpeta franzanabria listo slash home slash franzanabria listo entonces todos los usuarios que yo crea en el sistema de manera predeterminada tiene en cuenta esta palabra de manera predeterminada se crea una carpeta dentro del home con el nombre del usuario creado ahora yo puedo personalizar eso claro que sí le puede decir que un usuario solamente tenga acceso a una carpeta específicamente al servidor fftp o sftp claro que sí vale eso es durante el proceso de creación que todavía pues podamos saberlo un poco más adelante sigamos qué más tenemos las librerías compartidas este directorio contiene aquellas librerías compartidas que son necesarias para arrancar el sistema y ejecutar ciertos comandos por el uso por el root file system o por la raíz librerías 64 normalmente vamos a encontrar con 64 es un director una variante para librerías de 64 bits los módulos archivos que durante el proceso de arranque no se pudieron recuperar entonces vamos a encontrar los mouse phone digamos que se apagó el sistema de manera incorrecta el sistema cada vez que arranca intenta recuperar archivos esto pasa a menudo con geniolinos en el sentido de que hey hubo un apagado durante un proceso de actualización del sistema de manera no controlada geniolinos tiene una los sistemas de archivos de geniolinos tienen una gran alternativa que es journaling esta alternativa de journaling mantiene como versiones entre comillas como versiones de los archivos en caso de que se llegue a presentar un apagado el intenta recuperar el último archivo dañado y pues si no lo puede recuperar pues lo guarda acá listo como te he mencionado como hablábamos del slash media ya lo hemos hablado con anterioridad los memorias slash mount ya hablamos también del archivo slash opt hablamos ah bueno el archivo slash proc este es un sistema archivo es un pseudo sistema archivo que contiene información del estado del sistema la ingeniolinos todo 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 es un archivo para que lo tengas en cuenta entonces en este sistema archivo pseudo sistema archivo o punto de montaje vamos a obtener información de los procesos que están ejecutando en el sistema incluyó el care vale es un pseudo sistema archivo no se recomienda utilizarlo para nada más no tocar esto es lo mismo que las otras ok por el momento el slash root es el home del usuario root mira que no está dentro del slash home como medida preventiva root no está dentro del mismo slash home porque si un usuario es vulnerado ese usuario podría llegar a escalar privilegios hasta slash home podría llegarlo a hacer y si pues está el directorio de root allí excluido pues podría tener control de root también es una de las medidas preventivas que tiene genulinus es una de las ventajas también que tiene genulinus que protege mucho su entorno de ejecución slash sbin es un directorio similar a bin pero los comandos son solamente ejecutados por root listo miren usualmente no se ejecutan por un usuario normal entonces son comandos como por ejemplo que necesitan modificar el sistema normalmente en srb que ya casi no se utiliza este directorio es un directorio contiene información o contiene los servicios ejecutados por el servidor normalmente ya casi no se utiliza este directorio por parte de nosotros poco lo utilizamos slash sys slash sys este punto de montaje contiene información de similar al proc pero mejor estructurada archivos temporales user este directorio usualmente es montado como una partición separada y mantiene librerías compartidas y de solo lectura de los usuarios vale para tenerlo aquí presente mire como el x11 el x11 es el entorno gráfico hoy en día ha cambiado por wayland user bin de pronto cuando estaban viendo los comandos anteriores cuando decíamos wish system de wish sundown te vas a dar cuenta que algunos apuntaban acá y otros apuntaban a spin realmente nosotros montamos o en la nube normalmente se monta este directorio lo mismo que la raíz así que no no hay más nada este directorio se utiliza demasiado hoy en día se utiliza demasiado por engines por apache por la htpd por mysql etc acá se contiene los archivos variables ok entonces vamos a encontrar dentro de este directorio otros directorios como por ejemplo vamos a encontrar barcaché los backups ocasionalmente se pueden manejar esto barlib acá están las bases de datos normalmente acá vas a encontrar mysql podres acá vas a encontrar las bases de datos almacenadas bar www barlog acá se encontrar los logs del sistema bar spool acá vas a encontrar normalmente los autos de asterix y los mails acá no está el www pero normalmente si existe vamos a ver si de pronto yo voy a instalar en un momento acá en mi en mi directorio un www no, no lo creo pero mira log acá se almacenan todos los logs del sistema esa es la estructura barlog acá están todos los logs del sistema barlib vamos a ver si creo que yo si tengo una base de datos acá instala en esa máquina ah míralo acá está mysql y acá vamos a encontrar las bases de datos que tiene este mysql listo en ese momento no tiene ninguna si no tengo ninguna en ese momento creada creo que todas las eliminaciones bueno entonces esta es normalmente la estructura de directores de genuinos un árbol con sus correspondientes definiciones nuevamente acá la partición de arranque ya la vimos bueno acá es súper importante la partición de arranque suele ser la primera partición del disco primaria eso se debe a que la BIOS original en un pc definió que los primeros 512 sectores eran utilizados para el arranque normalmente esta partición se recomienda que no sea menos de una giga no sé no sé porque está 528 megabytes eso significa que nada más allá de esta marca no será accesible en los sistemas heredados a menos de que se usara el esquema de direccionamiento de disco diferente ok por lo tanto para una máxima compatible la partición de arranque generalmente se encuentra al comienzo del disco y termina antes del cilindro de 1024 asegurando que pase lo que pase la máquina siempre podrá cargar el núcleo dado que la partición de arranque solo almacena los archivos que necesita el gestor de arranque el disco ram inicial y las imanes del núcleo puede ser bastante pequeño para los estándares actuales un buen tamaño es alrededor de las 300 megas realmente es muy pequeño la mía creo que yo la tengo así yo tengo todo todo montado mira la cam tengo de 511 megas la EPI entonces realmente no le tengo mucho pero en servidores nosotros lo que hacemos es el slash boot siempre lo colocamos de una giga para que para que mantenga por lo menos 5 kernels de histórico cada vez que se actualiza un kernel guarda el otro histórico entonces en caso de que este kernel le esté fallando coge el kernel anterior y de arranque con el kernel anterior para poderlo recuperar sigamos la partición F esta es la que yo tengo acá hoy en día todo maneja F que firmas etc es utilizada por máquinas basadas en la interfaz de firmware extendible o significada unified extensible firmware interface para almacenar cargadores de arranque e imágenes del núcleo de los sistemas operativos instalados esta partición está formada en un sistema archivo basados en PAD en un disco particionado con una tabla de particiones de GROUP UID tiene identificador único global si el disco fue formativo bajo un esquema de partición MBR la ID de la partición es 0xEF en las máquinas que ejecuta Microsoft Windows esa partición suele ser la primera en el disco aunque eso no es obligatorio el sistema operativo crea o completa el ESP después de la instalación en un sistema genulino se monta en boot F entonces ya tenemos el boot y el boot F listo la partición home ya lo hablamos la información de bar ya lo hablamos bueno partición de intercambio esta no la tratamos pero si es importante tratarla la partición de intercambio a nivel de servidores físicos realmente no son tan importantes pero si es importante tenerla presente en caso de problemas la swap es similar a la RAM el área de intercambio es muy similar su función es almacenar de manera temporal los archivos para que el procesador después los trate si tenemos poca memoria RAM se recomienda tener swap si tenemos mucha memoria RAM no es necesario tener swap adicional a esto la swap debe ser tratada con cuidado con pinzas ya que de acuerdo a lo que tú vayas a hacer con el servidor puede ser que sea contraproducente tener la swap eso porque puede llegar a poner lento el disco el disco de almacenamiento tú puedes tener un disco NVMe de última generación el más rápido del mercado pero la remoria RAM va a ser mucho más rápida que este disco vale así que puede ser contraproducente analiza muy bien la situación en ese momento ahora la partición de intercambio no se puede montar como todas las demás lo que significa que no puede acceder a ella como un directorio normal es un archivo y echar un vistazo a su contenido no porque simula una memoria RAM un sistema puede tener múltiples particiones de intercambio o sea yo puedo tener una USB 3.1 como unidad de intercambio aunque esto es poco común y Linux también admite el uso de archivos de intercambio en lugar de particiones esta parte de utilizar archivos es más te invito a que veas los últimos Linux tips realmente el último Linux tips que hice en donde se nos presentaba un kernel un kernel panic no sino que el sistema estaba quedándose en memoria RAM era un entorno de pruebas se pasó a desarrollo lo pasaron a desarrollo vea producción y pues obviamente entró a producción y pues colapsaron la memoria RAM de este servidor entonces lo que tocó que hacer es crear un archivo de intercambio que simulara ser una memoria virtual para que el servidor no se quedara sin memoria RAM porque era 512 megabytes de memoria o sea demasiado poco entonces ¿qué tocó hacer? crear un archivo virtual crear una memoria de intercambio que funcionara como swap y montar el sistema y se soluciona el problema el tamaño de la partición de intercambio es un tema polémico es posible que la antigua regla de los primeros días de Linux dos veces la cantidad de RAM ya no se aplique dependiendo del sistema que se esté utilizando ahora el estándar que decía si tenemos menos de 2 GB de RAM la memoria swap debe ser dos veces la cantidad de RAM ¿cierto? ¿qué pasa? no mismo te menciono en un servidor de producción si mi memoria es de 512 y necesito una GB yo solamente creo un archivo un archivo swap de una GB no creo más para no ocupar tanto espacio en un disco imagínese un disco duro mecánico sería demasiado lenta la consulta un disco en un estado sólido mejoraría un disco en un estado de NVMe mejoraría notablemente pero aún así como te digo la memoria RAM sigue siendo la memoria RAM ahora me dice que 64 GB de RAM si el servidor tiene más de 64 GB por lo menos tener 4 GB yo realmente cuando hay servidores que tienen 64 GB de RAM no le habilito swap no lo veo tan necesario obviamente es en constante monitoreo si el servidor ya está completamente colapsado en memoria RAM pues hey le creo el archivo temporalmente y después empiezo a mirar lo que está pasando por supuesto la cantidad de intercambio puede depender de la carga de trabajo si la máquina está ejecutando un servicio crítico como una base de datos de un servidor web o SAP es aconsejable consultar la documentación de estos servicios antes de es importante ¿vale? para obtener más información de cómo crear esto más adelante se estará viendo listo y bueno vamos a dejarlo hasta allí vamos a dejar este video hasta acá en el siguiente video pues ya vamos a entrar a particionar efectivamente estas máquinas o estos servidores no siendo más me despido que pases un excelente día así que hasta pronto